A veces es difícil comprender Porque en el mundo tenemos tantas tirantes Si tú y yo buscamos el mismo Dios Porque existe división entre nosotros Hermanos En tu ocupación es lo que tú puedas seguir Pues si tú crees que en Cristo nos haremos de Él La unión que Él da decide ser sin ti Y así el mundo cambiaremos Si tú le ames a mí Al cantar Si tú eres mi hermano y mi hermana Tu mano tomaré Con Cristo a trabajar hasta verle a Él El mal no podrá vencernos Al cultos perseverar Mientras existamos en tu fe El día vendrá Cual uno hemos de estar Y con potente voz unidos vamos a proclamar Que en Cristo Cristo es el rey Y su eco hará Tempar A las naciones Y el mundo verá Tú eres mi hermano y mi hermana Tu mano tomaré Tu mano tomaré Con Cristo a trabajar Hasta verle a Él El mal no podrá vencernos Al cultos perseverar En Cristo a trabajar En Cristo exista amor Vengo fe Fue 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 Ese Fue 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 Hasta veniré Que el mal pueda vencernos Al mundo perseverar Mientras exista amor Me volvé Mientras exista amor Mientras haya amor Mientras exista amor Amén.